Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia de Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Por cierto, también muchísimas gracias a las personas que nos siguen en nuestra muy joven cuenta de Instagram, arroba gerenciaparatodos, que va creciendo de una manera más que proporcional a las otras cuentas, porque estamos aprovechando muy bien esa red social. También quiero recordarles y agradecerles por leer nuestra publicación periódica Acción Empresarial, que está en todas las salas de espera del país. También pueden bajarla a través de nuestra página web. Y, por supuesto, nuestra publicación Gerencia para Todos, que también tiene interesantes artículos resumidos. En nuestra página web está la guía laboral, el blog de intercambio gerencial. Y también tenemos una plataforma en varias emisoras de radio y televisión. Y, por supuesto, aquí atrás de la señal internacional de VerTV Noticias. Hoy vamos a hablar de emprendimiento y de un aspecto muy importante de la economía nacional, que tiene que ver con las comunicaciones comerciales. Por eso nos acompaña hoy el licenciado Bernardo García. Él es el presidente de Intercom, una de las principales agencias publicitarias de Venezuela. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias a tu equipo. Gracias a Gerencia para Todos. Y gracias a VerTV por esta invitación tan importante en nuestro 25 años. Sí. Bueno, de eso se trata, Bernardo. En Gerencia para Todos tratamos de modelar conductas exitosas. Es decir, personas que han hecho un esfuerzo desde muy jóvenes para crear su propia empresa. Entiendo que tú tuviste una carrera como ejecutivo de varias agencias de publicidad. Y después decidiste fundar tu propia agencia de publicidad. ¿Por qué tomaste esa decisión en ese momento? Mira, Rafael, es muy sencillo. Viniendo uno de estar trabajando en Transnacional, ¿no? Ya después de salir de esas Transnacionales, me llama el presidente de una empresa publicitaria nacional, conocida. Que ya no existe, por cierto, pero conocida en aquel momento llamada Rabelpa Publicidad con su presidente Gustavo Rabel. Y me da la oportunidad de manejar la dirección de cuentas de esa compañía. Cuando me doy cuenta, mi familia es nacida toda en las Islas Canarias, ¿no? De la isla de Tenerife. Venezolanos, todos nosotros somos venezolanos, pero mi descendencia viene de españoles, de las Islas Canarias. Entonces, en ese momento, cuando entro, me consigo dos cuentas dentro de la agencia que me tocaron atender, que eran cuentas de propietarios canarios. Entonces, con mucha alegría fui a atenderlo. Estuve trabajando durante casi siete años con Rabelpa Publicidad. Y mira, llegó un momento que el dueño de la agencia tomó una decisión por otro tipo de negocios, ¿ok? Ir dejando un poco la agencia. Y ahí se me empezó a prender el gusanillo, ¿no? Y dije, oye, crecerá la oportunidad, será el momento, vamos a echarle pichón, vamos a fundar la agencia, vamos a ver, incursionar en esto como propietario. Mira, y antes de tomar esa decisión, hice, busqué las empresas, una gran cantidad de empresas canarias, que me conocen desde que tengo siete, ocho años de estar, de conocerme por mis padres. Sí, dije, déjeme, si estos me dan el visto, bueno, si estos amigos míos, o señores más amigos de mi papá que amigos míos, a mí me vieron, me veían como su hijo, como un sobrino, como tú quieras llamarlo, de muy niño, yo les voy a consultar a ellos si ellos me apoyarían, me darían su apoyo. Y así me fui con el presidente de, por nombrarte empresas, pues, el presidente de Mamusa, como el presidente de Industrias Menequín, ¿ok? Con sus productos en Chapec y todo lo que es mencé y química, este, los productos La Lucha, ¿ok? Y todo lo que era del mundo... ¿Tenías un mercado industrial de consumo masivo? Sí, se movía. Fue interesante, fue una experiencia de varios tipos de productos y varios tipos de comunicación. Claro, claro, sí, había variedad, entonces, me sentí muy orgulloso, pero también fue un reto, porque inmediatamente dicen, échale pichón y te apoyamos, pues, ¿ok? Ellos en ningún momento se sentían que estaban traicionando a la otra agencia con que venían trabajando, porque se daban cuenta de que la misma agencia ya poco a poco se iba disminuyendo, entonces, me dieron la oportunidad de generar ese... de generar esa oportunidad, pues, de aperturar la... Mira, y una cuestión que también, seguro, a muchas personas que nos están viendo, emprendedores, estudiantes, o sea, de mercadeo, de publicidad que están viendo este programa, es una referencia interesante el atreverse a hacerlo, porque muchas personas, quizás, a veces hasta tienen un problema de autoestima, dicen, bueno, yo no puedo hacerlo, o necesito recursos, o no puedo enfrentarme a esas agencias tan grandes, o la responsabilidad de tener en tus manos eso, es decir, ese momento de decisión... Acabas de decir algo muy grande, Rafael, de verdad, que sí da, y a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado, no solo para ser propietarios, sino nos ha pasado en situaciones de tomar una decisión importante, ¿eh? Cuando vas a tomar esa decisión, de verdad, que los nervios son bastante, y la preocupación, pero tienes algo, que es ese momento de juventud, que a lo mejor ya no lo piensas tanto, estás graduado, tomas decisiones que dices, bueno, ¿qué puedo perder? Vamos a ver, ya tengo el apoyo, vamos a tomar la decisión, pero el arranque es muy difícil. Yo no me olvido del arranque, el arranque es algo cuesta arriba. También, Bernardo, es la competencia, el grado de competitividad. El mundo publicitario es muy competitivo, hay muchas agencias, y algunas compiten en creatividad, otras en su habilidad para colocar los mensajes publicitarios en los medios adecuados, manejar para un cliente el tema de, bueno, cuánto debe invertir, esa inversión que de una manera eficaz sea rentable para él, y después rendirle cuentas, mira, esto pasó con tu publicidad. En los primeros pasos, cuando diste esos primeros pasos, ¿cómo enfrentaste este tipo de problemas? Mira, fui en ese sentido, no me generé una gran estructura. ¿Qué hice? ¿Cómo puedo yo ir atendiendo estas cuentas para por lo menos mantenerme, irme manteniendo yo económicamente? Me junté, mira, para ponerte, puedo decir hasta los nombres, Maxito Leffel, yo lo tenía como creativo, un gran creativo que todos conocemos en el medio, por cierto, en Estados Unidos hace mucho tiempo, con mucho éxito. Todo lo que necesitaba creativo, se lo otorgaba a Maxito Leffel. Luego había un muchacho que era de un canal de la competencia, con el que está allá arriba en la colina, que era el director creativo. Entonces, listo, tú eres mi director creativo para preparar todas las piezas y todo lo que necesite yo para la elaboración. Entonces, creo un equipo sin estar dentro de la compañía. Eso es lo que llamamos aquí en Gerencia para Todos, el tanque de pensamiento. Es decir, que tienes unas personas que tienen calificaciones adecuadas y que te dan ese nivel de competitividad entrando. Entrando. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se me acabó muy pronto esa estructura tan económica. Se me acabó demasiado rápido. Porque manejando esas cinco o seis cuentas, la actividad era chévere, era divertida, económicamente nos iba más o menos bien. Pero inmediatamente me viene el sorpresón de que tengo, que se unen las grandes empresas canarias y me forman el Banco Canarias en aquella época. Año 92. Entonces, ya me dicen, Bernardo, vamos, que tienes que hacer el lanzamiento del banco. Pero en pleno lanzamiento del banco, se le ocurre a uno de los accionistas meterse en un zaperoco también y se mete en la compra de Santa Bárbara Airlines. Ahí pasan dos añitos más y entonces tengo que asumir Santa Bárbara Airlines también dentro de la compañía. Entonces, aquello ya que tenía estructurado, que por allá aquel creativo, que por allá, no, no, no. Bueno, ya se empezó a crear la estructura en una casita muy vieja. Era una quintica muy bonita, pero en aquel momento, en esa zona de la ciudad, trabajábamos no nada más dos agencias de publicidad. Por eso yo quería tanto a esa persona que lamentablemente falleció, que lo quise mucho, porque éramos los únicos dos en aquella época que estábamos en el oeste. ¿Ese colaborador tuyo quién fue? No, no fue colaborador. Fue mi competencia en el oeste, que tuvo una agencia, y lo voy a nombrar, que Dios lo tenga en la gloria, que se llama José Dobo. ¿Ok? Que él tenía, todos aquí presentes lo conocieron. Y él tenía una agencia en aquel momento que se llama Optimedia. Si no me equivoco, creo que era Optimedia. Entonces, él estaba en el Centro Comercial Uslar, yo estaba en el Paraíso cerca del Colegio San Agustín, y era una casita muy linda, muy chévere, y ahí fue creciendo la estructura, ¿no? Entonces, ya fue creciendo. Entonces, un gerente general de la línea aérea tenía una esposa trabajando en aquel momento el Fondo de Inversiones de Venezuela, que lo presidía, en aquel momento creo que era el señor Poleto, si no me equivoco. Entonces, este señor me recomienda para que, por favor, atendiera los servicios publicitarios del Fondo de Inversiones de Venezuela. Y se le ocurrió en aquel gobierno de turno, que era el señor, segundo gobierno del doctor Caldera, en paz de cáncer, que había que privatizar. Entonces, a mí me tocó privatizar SIDOR, es decir, las comunicaciones relativas a todo eso. Sí, todo eso, las campañas publicitarias nos tocó hacerla. Lo más interesante, mira, prepararse para la suerte, o prepararse para el destino, porque estabas preparado ya. Hay que ser muy perseverante. Desarrollarte los brazos como para poder sostener ese tipo de campaña, ese tipo de comunicación. Al principio te sientes muy nervioso, como estábamos hablando antes, te sientes que puedes fracasar, te sientes con aquellos gusanitos en el estómago, y dices, Dios mío, ¿cómo me va a ir? Pero en los momentos más difíciles, la perseverancia, perseverar, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y mira, y fue fluyendo, fluyendo. Excelente, mira, otra cosa que nos interesa muchísimo es cómo en la constitución, en la construcción de Intercom, creaste los equipos, esos equipos que me estás mencionando, los equipos para poder hacer evolucionar la agencia, poder atender debidamente todas esas cuentas. Es decir, ¿cómo construiste ese equipo? ¿Quiénes componen ese equipo? ¿Qué características tiene? Porque cada agencia tiene sus características, como el caso de Intercom. En aquella época de Intercom, agarramos y fuimos contratando personas para arte, personas creativas, pero fue para mí muy importante, una etapa muy larga, muy larga para la agencia que estuvo conmigo cantidad de años, veintipicotes el año largo, fue un gerente general que es una persona muy inteligente, una persona que junto a mi hermano David, que también es un pilar fundamental, mi hermano David García es algo sensacional dentro de la agencia, es hoy por hoy que toda la parte de producción, toda la parte creativa, toda la parte de coordinación, prácticamente mi hermano está llevando con fuerza la parte organizacional, de organización, perdón, de la empresa. En aquel momento fue, me ayudó muchísimo un gerente general llamado Carlos Gómez. Sí, claro, conocemos a Carlos, mandamos saludos a Carlos, anda por ahí. Debe estar, ya Carlos Gómez no está con nosotros, pero mira, fue un gran pilar, tremendo profesional, muy, una gran persona, sobre todo, él me ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo en estructurar todo lo que fue Intercom. Acuerda que Intercom al principio se llamaba GPG, Grupo Publicitario García. Pero, ya que estamos hablando de la estructuración de los departamentos, dijimos, cuando empezó el boom aquí ya en Venezuela, de, mira, vamos a, ¿qué hacemos con los departamentos? Que te exigían muchísimo que era el BTL. Todo lo que era el BTL, lamentablemente hoy por hoy, por la situación que estamos viviendo, se ha venido a menos lo que es el BTL. Mira, otra cosa que nos interesa mucho, ¿cuáles son los aspectos competitivos que tú consideras que hacen a Intercom? Una agencia a considerar para cualquier anunciante, es decir, ¿cuáles son los valores y las características por las cuales? Primero que nada, le voy a mandar ahí un cariñito a todos mis compañeros, eso es lo número uno. El nivel profesional, el ambiente familiar que se vive ahí adentro, es algo que sienten los clientes y lo disfrutan, lo disfrutan y lo viven y lo sienten, pero siempre ha sido, esto nunca ha fallado de Intercom, que es dar una gran calidad, ¿ok? Rapidez, ¿ok? Y voy a colocarte fuera de la calidad que debería tener la parte, la parte creativa. Es decir, inventar, estarles inventando, lo máximo que te pueden decir es que no, pero siempre tienes que estar a la vanguardia. ¿Qué es la mayor preocupación de Intercom? Siempre mantenerse al día, cómo se va moviendo la comunicación mundial. Bueno, es el caso de VerteB, por cierto, tenemos una señal web que se ve en Venezuela y mundialmente. Mira, vamos a colocar, Bernardo, algunos de los clientes que tú tienes en tu agencia, vamos a colocar algunas de las piezas o marcas, para que tú nos relates en cada uno. Fíjate, estamos viendo Mamusa. Mamusa. Entonces, háblanos qué se hizo con Mamusa, qué actividades realizó la agencia para brindarle más valor a esta marca. Mira, Mamusa siempre ha sido una marca muy conocida, aunque hizo compras y siempre ha hecho compras en los grandes canales abiertos, siempre ha estado en Venevisión, Televen, pero hoy por hoy se dedica muchísimo a la compra deportiva. Y aunque ha tenido muy buenos comerciales de televisión que le hemos creado, uno de los grandes éxitos que nos hemos dado cuenta de Mamusa es que con un eslogan muy sencillo, ha logrado en eventos deportivos un trending topic total. Pero una cosa que tú dices y empiezan los vacilones, agarras. Te voy a ser sincero, no lo creamos nosotros porque es un eslogan muy viejo, creado por un excompañero de su vicepresidente de aquí de comercialización, que por cierto está aquí en el estudio y lo saludó a mi amigo Elías Ceballos. ¿Ok? Espero que hayan sido compañeros, ¿no? Pero creo que sí estuvo porque ese eslogan en aquel momento, y le mando saludos a él, lo lanzó al aire en su fútbol italiano, Turia Güero. Turia Güero. ¿Cuál es el eslogan? Que en aquel momento una cosa muy sencilla, decía, Mamusa, la que todo el mundo usa. Bueno, nos hemos dado cuenta, le hemos inventado eslogan. Le hemos inventado, no, no, hasta que tomamos la decisión de retomar, Mamusa, la que todo el mundo usa, y tú no sabes por las redes sociales, tú no sabes por el Twitter, tú no sabes cosas muy bonitas, cosas barbaridades, pero en busca del consumidor. Pero todo humorístico, además. Vamos a ver otro de tus clientes, por favor, para que nos comentes qué pasó ahí. Mira, por cierto, esto es de Industrias Menequín, este es el producto líder de ellos, que es Enchapec. Ok. Enchapec sí tiene con nosotros muchos años desde la fundación. Y esto comenzó cuando crean el producto, simplemente que es lo que hicieron ellos. Mira, vale, tenemos un pegamento, cómo podemos llegar al mundo de la ferretería y al mundo de la carpintería. Ok. Y al mundo del zapatero. Ahí entraba la parte de alfombras y todo eso. Entonces se le creó una frase que era, amigo carpintero, no pida pega, pida Enchapec el nombre de la pega. Ok. Pida el nuevo nombre de la pega. Entonces, todavía se mantiene eso, pero ya no es el nuevo nombre porque es líder en el mercado, superó otras marcas. Entonces, Enchapec hoy por hoy, sí ha estado en compras de televisión, ha estado en compras de prensa, en radio. Pero, oye, ese punto, la comunicación publicitaria funcionó. Y esto lo pregunto porque hay muchas personas que tienen dudas en este momento en Venezuela sobre si hacer una inversión publicitaria o no. ¿Qué le dirías tú a esas personas, a esos empresarios que están pensando eso? Esa pregunta que me están haciendo es duda, pero esa persona por la situación o que nunca ha hecho publicidad porque no cree en ella. La pregunta es, duda por situación o porque la persona no cree en la publicidad y nunca lo ha hecho. Porque conozco empresarios y todos conocemos empresarios que jamás han tenido credibilidad por la publicidad y no hay forma que los convenza hasta que entren en la droga, que es el vicio de la publicidad y no se pueden salir de ahí. Vamos a ver otra de las marcas que maneja Intercom. Por favor, brevemente, porque nos queda poco tiempo. Vamos a ir rapidito con cada marca. Rofén Irka, esto es una compañía muy conocida por todo el consumo venezolano, por el consumidor venezolano. Ojalá nunca tuviese que utilizarla, pero hay que utilizarla porque esto es seguro previsivo de funeraria. Ah, muy bien. Vamos a la otra marca. FDC. Por cierto, el señor vive en Estados Unidos. Esa es una marca muy importante. Nos fue buenísimo con esta marca. Siempre necesitamos vitaminas. ¿Tenemos más marcas? Bosch, una marca alemana, líder en el mundo. La tercera empresa de Alemania. Bosch, herramientas y automotriz. Tremenda empresa, la quiero mucho. Vamos a la siguiente marca. Esto es Dremel, esto es uno de los productos de herramientas. Vamos a la siguiente, ¿no? Es que hay una que nos interesa mucho, que reportar. Es un caso muy interesante. Por favor, le pedimos a nuestro director una consideración especial. Vivir seguros. Ok. Tenemos que darle, por esto ha sido una campaña de mucho éxito y mucho impacto. Sí, sí, sí. Mira, esto es maravilloso. Se hizo el cambio de nombre. Hicimos el lanzamiento de Vivir Seguro. Y esto fue sensacional. Le pusimos tanto cariño, tanto el cliente como nosotros, que el primer año nos ganamos dos andas. Imagínate, el primer año arrancando y ya nos ganamos dos andas. Entonces, imagínate lo fabuloso que es la campaña. Felicito mucho a su presidente, a Daniel, que se ha fajado, a sus accionistas, al señor Mario Almenara, todo lo que conforma la Junta Erectiva, todo el personal, Julio Morazo, todo, todo, todo. De verdad que me encanta trabajar con esa compañía de seguros, porque lo que hemos hecho es demasiado divertido, demasiado bueno y se han cuidado todos los detalles. Ha sido una campaña que ha tenido mucho recall y, bueno, no nos alcanza el tiempo, en realidad, en este programa para resaltar los logros de una agencia como Intercom. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos aquí. Gracias a ustedes. De verdad que es muy rico y de verdad que felicito a la gente, a los dueños de VerTV, a todos ustedes que están aquí. De verdad, estoy gratamente impresionado con el canal y de verdad que van a tener mucho éxito, porque esta es la tendencia. Hasta allá vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hasta nuestro próximo programa.